Hola sectarios, aquí tenemos la aventura El asesino de Thomas Ford, que es, como ya nos dice el subtítulo, una aventura introductoria para el rastro de Tulu. En castellano está publicado por Shadowlands, y aquí podemos ver que es un formato grapa. Tiene la portada en color y luego el interior ya es en blanco y negro. No se trata de la primera edición que tiene esta aventura. Originalmente fue publicada también por Edge Entertainment, pero Edge la sacó solamente en PDF, en digital, de forma gratuita. Ahora podemos comprar en papel. Aquí podemos ver el precio, 12,95€, 13 euritos. Y es una aventura que tiene unas 26 páginas, que os recordar, sí, 26 páginas. No se trata de... yo no la considero un one shot. Creo que es una aventura que tranquilamente se puede ir a las dos o tres sesiones. Seguramente más a las dos que a las tres. De manera de que, bueno, una aventura para una sola tarde no es, pero sí que es una aventura que viene con unos personajes pregenerados y listos para ser jugados. Te viene con la introducción de... bueno, obviamente con todo el trasfondo de la historia. Así que prácticamente te viene con todo lo que necesitas para jugarse. Lo digo prácticamente porque tiene un pequeño detalle que a mí, bueno, creo que es un poco molesto. Y es que los personajes pregenerados, aquí los tenemos, están integrados dentro de lo que es la aventura. Me refiero a que no están en una hoja aparte, al final, o algo similar que facilite coger, imprimir y integrar a los jugadores. Sino que están, pues esto, integrados dentro de lo que es el librito. ¿Dónde los teníamos? Aquí, ¿ves? Aquí comienzan con los personajes jugadores. Aquí nos hablan del primero, su trasfondo, sus habilidades. Pam, 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 pim. Y aquí comenzamos con el segundo. Como podemos ver, no hay una separación de hojas que facilite imprimirlo uno a uno y dárselo a los jugadores. Pero bueno. Si quieres jugar esta aventura con unos jugadores... Perdón, con unos personajes diferentes, no hay problema. Pero, los personajes que vienen en esta partida, como pregenerados, ya están pensados, tienen un trasfondo muy reaccionado con Thomas Fair y el trasfondo de esta aventura. ¿Se puede jugar con otros personajes? Sí. Pero entonces les tendrás que dar un gancho, un motivo, por el que vayan a la casa de Thomas Fair. Bueno, ¿quieres integrar esta aventura en una campaña? Se puede. Pero, la vas a tener en cuenta de que entonces tendrás que añadir el gancho que atraiga a tus jugadores de tu campaña a esta aventura. Si estás buscando una aventura que esté muy basada en los mitos de Tulu clásicos, profundos, yitianos, gules, un Tulu, un Hastur, un Irazo Zeb... Entonces, olvídate de esta aventura. Esta aventura es más el horror cósmico que un horror de los mitos de Tulu. Es decir, sí que hay elementos sobrenaturales, sí que hay amenazas sobrenaturales, hay un peligro sobrenatural, pero no está directamente relacionada con los mitos de Tulu, o al menos con los elementos clásicos, los crichés clásicos de monstruos, tomos, hechizos de los mitos de Tulu. Aún así, es una aventura que yo creo que está bastante bien. Ahora sí, entrando ya un poco en lo que son spoilers, ¿de qué va esta aventura? Esta aventura parte de que el Thomas Fer ha desaparecido, y los personajes jugadores empiezan la aventura, de hecho, en la puerta de entrada de la casa de Thomas Fer. Aquí podemos ver lo que sería la foto exterior. ¿Qué ha sucedido a Thomas Fer? Pues el mono de Thomas tiene un objeto, una especie de monolito en el sótano, que le permite viajar a otros lugares. Pueden ser... Bueno, son otros lugares donde hay un objeto similar al monolito que él tiene en el sótano. Pueden ser otros planetas, otros planos, o sencillamente otros lugares alejados de la Tierra. El caso es que el Thomas Fer aprendió a viajar a través de estos monolitos y invitó a unos amigos suyos. De estos amigos ha matado a dos, y hay otros dos que consiguieron huir de él después de haber viajado. Es decir, no están en esta casa. La casa, cuando la encuentran los jugadores, encuentran que algunas de las habitaciones se han mutado, se han alterado. Pueden haber paredes que sean raíces de árboles selváticos, pueden haber suelos que sean de tierra. De manera que parte de la casa no es la propia casa. Hay una primera parte de la aventura que es exploración de la casa, hasta que llegan al sótano, que cuando llegan al sótano se activará el monolito que hay, y los enviará al mismo sitio donde está Thomas Ferrell, que es una cima de una montaña. En esta cima está Thomas Ferrell, que está completamente ido, y podrán encontrar a dos de los amigos de Thomas Ferrell que han sido asesinados, y hay otros dos que no están muertos, pero les han atacado algo, y se están volviendo piedra. Este algo es un monstruo que hay en este lugar, que viaja a través de las piedras, y bueno, es un monstruo que obviamente no está explicado en los mitos de Tulu, en los relatos comunes, es decir, es un monstruo creado específicamente para esta aventura. O sea, si quieres, podrías llegar a cambiar ese monstruo por un sótano, un sótano de primer instante, un sótano de pequeño, débil. Pero claro, a mí me parece bien que sea un ser no reconocible por los jugadores. Cuando conoces la fuente del horror, pierde la gracia, pierde parte del horror. Los jugadores, presumiblemente, querrán volver a la Tierra. Para ello, necesitarán una parte del monolito, que justamente Thomas Fell la ha tomado y se la ha puesto, y la ha absorbido dentro de él. De manera que para regresar a la Tierra, lo que tendrán que hacer es asesinar a Thomas Fell. De ahí viene lo que es el nombre de la aventura. El asesino de Thomas Fell, no es porque este personaje no jugador haya muerto, sino porque está en la aventura, está en un principio destinado a morir a mano de uno de los otros jugadores. ¿Los personajes jugadores quiénes son? Pues tenemos los dos hijos de Thomas Fell. Aquí tenemos a Kenneth Fell y también tenemos a Roger Fell. Y luego tenemos a un detective, a un directante, y a un profesor, que están relacionados con estos amigos que han viajado con Thomas Fell a este plano especial, a esta montaña alienígena. Con lo que la aventura se puede dividir en dos partes. Tenemos la zona de investigación, exploración e investigación dentro de la casa, y luego una segunda zona también de investigación y exploración, y finalmente revelación, en lo que es la cima esta montañosa. Esto supone que la aventura es bastante cerrada. Los jugadores no van a tener posibilidad apenas de irse a investigar fuera, porque una vez que hayan entrado en la casa, personalmente no tardarán en activar el monolito, y una vez que hayan activado el monolito, ya no están en la tierra, con lo que tampoco pueden hacer gran cosa. Y además, el monolito los envía a una cima de una montaña de la que prácticamente no pueden salir, porque hay un precipicio alrededor. Es decir, van de una zona cerrada, que es la casa, a otra zona cerrada. Eso no quiere decir que la partida tenga un gran encarrilamiento. Sí que tiene un encarrilamiento al final, porque se supone que los jugadores van a capturar vivos a Thomas Zell, y que Thomas Zell ha de morir, en un principio, a manos de los jugadores. El final, por eso, no está sellado. Se dan varias ideas para que el director de juego pueda proporcionar un final u otro a los jugadores. Ya que, bueno, podría ser que los jugadores decidieran comenzar a investigar los monolitos y descubrir otros sitios. Podría ser que confíen en Thomas Zell, y entonces igual el Thomas los regresa a la tierra, como igual los envía a otro plano, o a otro universo, o a otro lugar, o los separa, es decir, podrían sucederse varias situaciones. Y dan bastantes ideas sobre posibles desenlaces. Si en la partida se juega con un one shot de un par de sesiones, pues obviamente puede ser bastante punitivo con los personajes jugadores. Si es dentro de una campaña, bueno, presumiblemente acabaran regresando a la tierra. Y poca cosa más. Como siempre, os dejo abajo el enlace al foro de sectarios. Y nada, hasta luego.